Muy bien amigos, continuamos con más información y vamos a hablar acerca de los casos de dengue que se han registrado en las últimas horas. Son cuatro nuevos casos que están siendo atendidos en el Hospital Viedma. Uno de ellos remite gravedad. Una de las pacientes estaría por perder la vida. Cuatro nuevos casos de dengue son atendidos en el Hospital Viedma. El diagnóstico fue confirmado por pruebas de laboratorio. Según el informe médico en uno de los casos, su portadora, una mujer que llegó desde el trópico de Cochabamba, se encuentra en terapia intensiva con un pronóstico desfavorable. De los cuatro pacientes que a él ingresaron, una es positiva. Los tres están con una evolución favorable, menos una, que está en muy mal estado. Esa paciente está en terapia intensiva. Es posible que tenga eso porque no se puede, no hay una hemorragia visible, porque sí está sangrando. Pero es posible que tenga, por eso está en terapia intensiva, en muy mal estado. Hace una evolución, se llama desfavorable. Son aires de Chaparres. No me han dado las edades, no las conozco, solamente tengo el informe que ya se ha derivado al CEDES. Pero ha llegado a Chaparres las pacientes.